¿Dónde ve que me han dicho muchachos? Yo amo esto. Voy a hablar poco. ¿Estamos? ¿Jugamos al fútbol? ¿Listo? Tenemos cara y número. Elige. ¿Lijo? Elige. Cara. Usted elige. Música Estamos con los organizadores, lo que es el fútbol de Potrero. Aquí nos tenemos a Carlos Sosa, lo que es el que siempre me comunico para llegarme hasta los predios donde se organizan. Esta vez aquí en el Sindicato de Recolectores de Residuos. Sí, acá estamos en el Sindicato de Recolectores de Residuos. Bueno, la verdad que muy contento porque este mundialito va a ser historia acá en Rosario porque muchos equipos de Mar del Plata vinieron de Buenos Aires y los mejores. Que eso hace rato no se da en Rosario, que venga la amistad, por ejemplo, de Buenos Aires, el Esquinazo, los primos de Mar del Plata, Somos 12, que son equipos que compiten por todo el país y son los campeones, digamos, la verdad. Son campeones en todos lados. Y hoy se dieron cita acá en el mundialito de Rosario. Y Cristian, ¿qué papel cumple Cristian? Sí, ¿qué papel cumplo yo? Yo acá, que me invitaron ellos para organizar todo esto. Que, bueno, muchos equipos tiraron mierda, dieron de baja y empezaron a hablar. Pero bueno, acá dándole para adelante, sin suspender nada, por la gente que viene de afuera. Que sabemos que esto es a futuro, esto va a seguir para adelante, no es que se va a quedar acá nomás. Esto es una construcción que se está haciendo ahora. El día de mañana que se termine, acá tenemos la puerta abierta para todo. Perfecto. O sea, como que se está fusionando lo que es el sindicato con el mundialito de Potrero. ¿Y tu nombre? Mi nombre, a mí me conoce más por Chalo. Y bueno, yo hace rato también vengo haciendo esto. Y bueno, se dio la oportunidad de hacerlo acá, en el sindicato de camioneros. Y bueno, a meterle para adelante y que todo salga bien, como viene haciendo Rosario. Bueno, Carlos, un saludo para la gente, una invitación para el próximo torneo. Así tener un poquito de espacio para otra gente que ha venido de afuera. Sí, más que nada, un gran saludo para todos los chicos de Goya. que son los que me aguantan mi locura y siempre me apoyan y... ¡Vamos Goya, chamego! ¡Vamos Goya! ¡Ay, te consentí, no! ¡Al guante, chame! Bueno, yo a mi equipo, a Defensores de Empalme, que siempre estamos, venimos hace años y así que bueno, a darle para adelante que esto va a crecer. Esto tiramos la semilla y de ahora en adelante empieza a crecer. Bueno, yo quiero agradecerle a... principalmente a los equipos que vinieron de afuera, que yo sé que cuesta mucho venir acá. Y bueno, y después a mi equipo, al Real Emmaus, que siempre los pibes me bancan, me siguen a todos lados, les pido un favor y ellos están así. Así que vamos a darle para adelante. Real Emmaus. Perfecto. Bueno, en el marco de lo que es el Mundialito de Potrero, nos encontramos con Marcelo Pippi Andrada, que le ha facilitado, ¿no?, el predio del Sindicato de Recolectores de Residuos. Él es el Secretario General, seccional Santa Fe. Y bueno, nos llegamos, una para agradecernos, porque es parte de todos, aquí en Rosario, un torneo como este tan popular. Y además para preguntarte qué lindo predio, ¿no? ¿Cómo se te dio para decirle esto? Mirá, en sí, nosotros, viste, trabajamos mucho en el tema social. Y para cualquier compañero de Rosario que quiera emprender algo así y que se acuerde de los potreros y del fútbol vendría a ser, ¿no?, para que es una pasión, ¿no?, un deporte que realmente no es dañino, que le hace bien a todo, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Es decir, darle las instalaciones y ver esto, ¿no? Es decir, carpa, venir, gente de otro lado, viste, para que conozcan también lo que sería un poco la ciudad de Rosario. Nosotros estamos en la ciudad de Rosario, en el sur de Rosario, ya saliendo, pegado hoy yo con Odor Galvez. Y esto para nosotros es algo muy bueno. Bueno, para toda la ciudad de Rosario que vengan otra gente de otro lado y que conozcan un poco lo que es Rosario, ¿no? Pienso yo que después esta gente que viene de Mar de Plata o de otras localidades van ahí a conocer el monumento a la bandera, pueden ir a conocer algo de la ciudad y después partir nuevamente a su destino. Y eso es algo muy bueno, ¿no? El deporte te lleva a conocer un montón de lados, ¿no? Es lindo porque uno ve y ve pueblo. Ve pueblo puro, ve gente que viene a conocer la ciudad, como bien decís. Pero aparte vos tenés otro mitigno que es el 2 de junio, el club. Sí, sí. Estamos también... Esto nace también de acá. Yo vivía en una Villa Emergencia, acá cerca, en el Molino Blanco. Y siempre veía chicos que no tenían una oportunidad de jugar en algún lado. Bueno, se da la posibilidad de que soy quien soy hoy en día. Yo le formamos el Club 2 de junio, que hoy está compitiendo no en la Rosarina, sino en una liga que es la Liga del Sur, ¿no? Nos dieron la posibilidad como para empezar a competir ahí. No es de malo de no jugar en la ciudad de Rosario. Me gustaría jugar en la Liga de la Rosarina. Ya vamos a empezar a transitar eso también. Pero no quiero sacar los chicos de la Liga del Sur, porque es como la mayoría de los chicos que son de la Villa Emergencia acá cerca, me gusta que conozcan los pueblos, ¿no? Muy bien. Sacarlos de acá de la ciudad. Que recorran. Que conozcan los pueblos y que conozcan realmente lo que es, lo que se siente, ¿no? Viajar en un colectivo a 50 kilómetros, 60, 70 kilómetros de la ciudad. Vos lo ves a las familias que se van con las sillas, se van con todo eso. Eso te llena mucho, ¿no? Y bueno, es una pasión que uno lleva, ¿no? A nosotros en la primera salimos varias veces campeón. Estuvimos ahí ya para ganar una plaza para jugar el regional. Bueno, no se nos dio. Esperamos que este año se nos dé y, bueno, empezar a jugar con lo más grande, ¿no? Bueno, bueno, nosotros entendemos porque nosotros hemos sido y seguimos haciendo un programa artesanal en televisión regional que recorremos todos los que es popular. Hacemos la Rosarina, un ejemplo. La primera es un complemento de dos minutos, pero nos interesa todo porque también en la Rosarina hay chicos, ¿no?, que necesitan que se difundan. No solo los que van a centrar y en Ñubel, sino que los distintos barrios. Entonces también hay como una sensación de empatía con lo que se hace aquí, ¿no? Mirá, esto acá, yo te digo, lo que se está enfocando acá sería lo que sería lo del camping, ¿no? El camping de los recolectores. Va a tener de todo, ¿no? Y del otro lado, donde estamos por hacer un polideportivo, que ya está para practicar, están las canchas de once, todo eso. No más que tenemos que hacer una cancha profesional, iluminarla mejor, ¿no?, con las torres que lleva, ¿no? Pero nosotros les calculamos que el año que viene ya vamos a estar con todo eso y ahí sí vamos a enfocar realmente quedarnos en Rosario y empezar a jugar en Rosarina, ¿no? Con un club bien asentado, bien armado, que sería ahí atrás, con todas las categorías, ¿no? Bueno, Marcelo, vinimos justamente al Mundialito de Potrero y queríamos conocerte por la acción de prestarles el predio y muy lindo, está quedando. Esto cuando se termine te digo que es hermoso, así que por recibirnos muchísimas gracias y felicitarte por todo lo que estás haciendo, ¿no? No, gracias a vos y gracias al compañero que organizó todo esto, ¿no? Que vino y le pone toda la onda para que esto se haga, ¿no? Y esto pienso yo que no se tiene que cortar, esto se tiene que seguir, seguir para adelante, tiene que conocer a todos aquellos que les gusta el fútbol, ¿no? Son chicos que uno lo conoce, son chicos que le ponen ganas, le ponen toda la pila, ¿no? Para que esto se haga. Bueno, estamos en el Mundialito de Potrero. ¿A qué tenemos a la gente de Mar del Plata? Mar del Plata. Mar del Plata. No, este es el torneo que ganamos hace dos meses. Ah, vienen de ganar un torneo. Vienen de ganar un torneo. Qué bueno. ¿Cuánto hace que se dedican a esto, que les gusta viajar, que les gusta jugar? Y viajar ahora nos formamos un grupo diferente, pero los chicos juegan casi hace mucho tiempo, viste, hay un grupo que, o sea, había formado dos grupos diferentes. Y bueno, hicimos uno y se llamó Arbolindo. Y el muchacho también es el referente del equipo de los dos. Ponele, yo era de uno y él era del otro. Igual nos conocemos de toda la vida, jugamos toda la vida. Y ahora se fusionaron. Ahora fusionamos y estamos. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Gustavo. ¿Vos? Nathanael. ¿Cómo? Nathanael. Nathanael. Ah, lindo nombre. Impresiona ya con el nombre, con las chicas. Al toque. Bueno, estamos al toque. ¿Te gustan estos torneos? Sí, juegan hace rato, están buenos. Son picantitos, pero sanos. Sí, están buenos, son picantes, pero son sanos. Venimos a jugar el culo, hacemos los pies, juegan muy bien, casi todos los que tenemos juegan bien. Y bueno, vamos a ver si tenemos la suerte, porque también te tiene acompañada la suerte acá. Así que... Hay una previa de penales, lo tenemos de fondo. Sí, están jugando los penales los muchachos. Como para calentar el cuerpo, ¿no? Sí, están muy buenos. Juegan muy bien los muchachos de acá. Estamos viendo, son todos los penales. ¿Es conocida esta clase de torneo allá en Mar del Plata también? Sí, en Mar del Plata se juega todos los fines de semana. Porque ahí dicen que la capital de estos torneos de Potrero es Santiago del Estero, que había comenzado. Sí, claro. Que es uno de los lugares... Bueno, este es más nuevo este torneo. ¿No? Allá sí, allá sí se juega. Es más nuevo porque hay otro en Santiago del Estero, pero este es uno nuevo que se ha formado. O sea, en Santiago hay más, hay diferentes torneos, también hay grandes y también hay chicos que se arman también en el campo y todo. Pero no, la primera vez que veníamos nosotros a este de Rosario, la primera vez que venimos. Después de todo lo que es ahí en el interior de Mar del Plata y los alrededores, casi todo. ¿El sorteo se hace ahora? ¿Antes de empezar o...? Sí, sí, antes de empezar me parece que es el primero nosotros también que venimos a jugar acá. Nunca habíamos experimentado venir acá en Rosario tampoco. Pero ahí vamos a ver qué pasa, con la mejor nosotros y a mostrarle el culo que traemos a la gente de Rosario. Si andan como las musculosas de traje no van a andar bien. Ah, bien, bien. Ahora quedate a mirar un rato. Bueno, un gusto conocerte. Igualmente y suerte, muchachos. Muchas gracias. Saludos. Bueno, otro de los equipos que componen este mundialito en Rosario de... ¿Cómo es? De Potrero. De Potrero. De Potrero. Somos dos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo anda el equipo? Bien, gracias a Dios pudimos llegar a Rosario ahora y, bueno, venimos al campeonato este que volvimos otra vez después del 2019 que pudimos volver a jugar. En Rosario que vinimos a Casilda el 2019, ahora volvimos otra vez, acá. Bueno, ¿el viaje? Bien. Bien, gracias a Dios, bien. Llegamos bien con la familia, todo bien. Bueno, vamos a competir ahora, a ver qué pasa. ¿Qué tal el equipo? ¿Hay un equipo competitivo o...? La fe lo tenemos por eso que vinimos acá a hacer pelea, como dije el dicho. A pelear con otro equipo. Allá, allá se escapa, vení, vení, vení. Leo, Leo. Leo, vení, vení, Leo. ¿De qué jugás? No, yo no juego. ¿Ah, no jugás? ¿Qué venís de paseo o qué son los técnicos? Somos todos, andamos con él, somos dos. Somos el grupo que andamos todos nosotros. Ah, pero... De jugadores a la parte. De ustedes nada, de jugadores nada. Nosotros veníamos de té, de moteros. ¿Qué le vino a comer? Futilero, adelante. Futilero, de todo. Y todo, ¿no? Lindo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo venir. Allá en Mar del Plata se hacen estos torneos. Sí, sí, sí. Y bueno, como en todos lados. Como en todos lados, Mar del Plata también se hacen torneos grandes y... Como en toda la Argentina se hacen estos torneos. Claro. Sí, sí, sí. Pero vinieron otros equipos de Mar del Plata hace un ratito, vimos así. Sí, sí, sí. Los colegas de... Los primos. Los primos, la banda. Son los tres equipos que vinieron de Mar del Plata. ¡Ay! Bueno, qué lindo. ¿Y qué le pareció? Buenísimo. La comisión buenísima. Buenísimo. Bueno, es un predio que se... Está hermoso el predio, se está armando. Se está armando. Esto cuando se termina, ustedes se imaginan lo que va a ser. Va a quedar un grupo, va a quedar un grupo. Volveremos de vuelta, seguro. Bien. Volveremos de vuelta. Ya se van a poder tirar a Pileta, ¿eh? Después de los penales. No, no. Estaban mirando penales. Vamos el Inter, papá. Sí. Vamos el Inter. Bueno, muchachos. Buenas tardías. Ojalá que les guste todo lo que está pasando aquí en Rosario. Que se lleven una buena impresión. Dale, muchas gracias. Gracias, amigo.